Las polémicas fotos de Victoria Banucci y Matías Garfunkel cazando animales salvajes generaron una ola de repudio en todos los medios. Esto hizo que todos los programas se inundaran de defensores y detractores, algunos asegurando que la caza es un deporte y otros que es un asesinato. ¿Es una práctica primitiva que solo busca el placer? ¿Por qué todavía es legal este tipo de prácticas? ¿Qué opinamos de posturas radicales como la del veganismo? Hoy en turno noche salimos a la calle a ver qué es lo que opina la gente. Caza de animales y maltrato animal. Un debate recontra nacional. Para mí lo que hicieron está pésimo. O sea, andar matando animales para mí está mal. Es un hijo de puta. Hay gente que no quiere los animales y no quiere animales y no quiere ser humano tampoco. Y a mí personalmente me parece horrible, pero bueno, cada uno, ¿no? ¿Qué sé yo? Un bajón, me parece, sí, horrible que se saque en foto con el pobre león ahí muerto, el cocodrilo, todo. Un bajón. ¿Te parece un extremo también no comer ningún tipo de carne? No, 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 me parece mal. Cada uno respeto la opinión de todos, ¿viste? Cada uno hace y deshace como quiere, a su gusto. Yo como carne, pero igual, ¿viste? Casi todo me parecía un bajón. Me acaricio, dos. Me acaricio. Respeto, digamos, la idea de cada uno. No estoy de acuerdo con la mataza de animales si no estoy de acuerdo. Y menos publicarlo como una gracia. ¿Está naturalizada la casa de algunos animales como para el consumo en la sociedad y en todo el mundo? Algunos sí. Consumimos animales, vaca, pollo, pero no animales para divertirse ellos. Sí, estoy al tanto y no estoy de acuerdo para nada. Perfecto. ¿Por qué no? ¿Estás en contra de la casa deportiva? Estoy en contra, totalmente. ¿Por qué no hay que maltratar a los animales? Tienen derecho a la vida como nosotros. Por otro lado están también los veganos, ¿viste? Los vegetarianos que van en contra de todo esto, que no comen carne, que no comen nada que venga de la explotación animal. ¿Te parece un extremo eso también? Me parece un extremo, porque si no, ¿cómo nos alimentaríamos? La vaca hay que comerla. La vaca hay que comerla, porque es uno de los animales que está naturalizado, por lo menos, su maltrato. Obviamente, sí. ¿Qué dijiste sobre mi madre? Lo deportivo, de la cacería deportiva, también hay que entenderlo como un negocio que hay de fondo. Bien. Hay algunos que hasta una empresa han montado para llevar contingente. Exactamente. Así que hay que entenderlo también, darle ese marco. ¿Está naturalizada la casa de algunos animales como la vaca para el consumo? Naturalizado en la sociedad, digamos, ya es normal. Sí, bueno, sí, es histórico. La verdad que yo no te diría nada nuevo. A la carnicería vamos. Exactamente. La última. ¿Usaste alguna vez un traje de piel así hermoso con el coso? ¿No te pondrías eso? No, me pondría en pedo. Y aparte, bueno, ya sería ridículo que se pone un tapado cuando sabés que va a estar en el ojo de la tormenta. Esto es casi lo único que vos no haces de hija de puta. Yo reconozco que a veces es necesario por la gente que come. Yo no soy carnívoro, pero la gente come carne. Es una necesidad creada, pero una necesidad al fin. Sí, hay que buscar un término medio, lógicamente. Hay que buscar un término medio porque si no estamos al horno, como dicen ustedes los muchachos. Es una locura porque el respeto a la vida empieza por el respeto del hombre hacia las demás especies. Una vez que aprendamos ello, el mundo va a mejorar, pero primero tenemos que aprender ello.